Hola, ¿cómo están? Soy Elisa de Zapata, periodista deportiva, y les vengo con muy buenas noticias. Llega de nuevo el reto 3x3 de básquet, donde tendrá como principal escenario aquí la plazoleta de Jairo Varela, del 9 al 11 de agosto, y nuestro compañero Carlos Tavares entrevistó al director Henry García, y nos va a contar de qué trata este magno evento. Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Estamos en Logros Televisión, vuelve el reto 3x3, estamos hablando del baloncesto de Chivisión Chévere. Es un evento muy bonito, pues tenemos al director, a Henry García, para que nos comente lo que tiene que ver este 2024, precisamente con el reto que ya se hizo en Bogotá, y ya ha llegado a la ciudad de Carlos. Nos alegra saludarlo Henry, y aquí acompañándolo como todos los años. Bueno, Carlos, muchísimas gracias aquí por tu visita, por acompañarnos, esperamos que vengas también para el evento, ¿no? Bueno, no, nada, contentísimos con la posibilidad de poder traer nuevamente el reto 3x3 aquí a Cali, y en esa ocasión traerlo a un lugar tan icónico como es la plazoleta Jairo Varela, ¿no? Que básicamente esa es como la premisa, el concepto que tiene FIBA 3x3 a nivel mundial con el basquetbol 3x3, y es llevarlo a donde está la gente y no que la gente vaya hasta el Coliseo. Entonces eso es lo que nosotros venimos haciendo y estamos muy entusiasmados con esta posibilidad de traerlo aquí, a las calles, a la plazoleta Jairo Varela. Pues es un escenario apropiado, lindísimo, además porque la gente va a tener la oportunidad de ver este espectáculo, que es bien bonito. Sí, así es, que por lo menos, a ver, de por sí el basquetbol tiene muchos seguidores aquí en Cali, ustedes lo han podido ver de pronto en la Copa Profesional de Basquetbol, se llena cuando juega Toros del Valle, entonces hay una gran afición por el basquetbol. Sin embargo, al poder traerlo aquí a las calles, a la plazoleta Jairo Varela, al frente de la alcaldía, pues tenemos la posibilidad de no solamente traer a nuestros seguidores, a los seguidores del basquetbol, a los seguidores de Reto 3x3, sino gente que venga aquí, que vaya pasando por acá y tiene la posibilidad de ver un montaje como el que traemos y se quedan viéndolo. Entonces eso es lo que quiere FIBA 3x3 para crear nueva afición y es lo que nosotros también estamos haciendo acá y pues contentísimos de hacerlo en este gran escenario. Bueno, ¿vamos a tener las mismas categorías? ¿Vamos a tener cosas nuevas? Vamos con, claro que sí Carlos, vamos con cosas nuevas, vamos con nuevas categorías, vamos esta vez con la categoría sub-15, con la categoría sub-17, con la categoría sub-21, vamos con la categoría libre, en esa categoría pues es donde más podemos encontrar jugadores profesionales, los que estuvieron en la Copa Profesional con Toros del Valle, por ejemplo, con Titanes, Motilones, hay varios jugadores de la Liga Profesional que van a venir acá a jugar este evento. Y no solamente eso, sino que también vamos a tener una categoría súper linda, que de pronto vos conocés mucho Carlos y es la categoría de básquetbol en silla de ruedas. Excelente. Entonces vamos a tener esta parte de inclusión, a poder visibilizar el trabajo que hacen ellos, porque todos los días entrenan, tienen torneos, pero de los pocos medios que cubre básquetbol en silla de ruedas o que corren el deporte en silla de ruedas, ustedes y no muchos más. Entonces poco hay la posibilidad de saber en qué torneos participan, en qué torneos están ellos, o que existe inclusive básquetbol en silla de ruedas y en este caso de 3x3. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de visibilizar esta parte con ellos y traerlos también acá que disputen este gran evento. Bueno, esa es la invitación. ¿Vienen más equipos o se cierra en una jornada donde para tanto equipo tampoco alcanza el cupo acá? Sí, exacto. Pues nosotros esperamos y tenemos planificado que hayan 100 equipos. Aquí por lo general han habido unos 60, 70 equipos por lo general, pero pues cada vez estamos creciendo a nivel de seguidores, cada vez estamos creciendo a nivel de deportistas. Y pues bueno, ahorita van a venir también jugadores del extranjero, van a venir jugadores de Puerto Rico, de Estados Unidos. Entonces vamos a tener esta posibilidad de tener jugadores internacionales también, extranjeros en este evento. Entonces, bueno, la invitación sí está aquí. Los que nos vean y quieran participar, todavía están las inscripciones abiertas. El evento es del 9 al 11 de agosto, Carlos, para todos. Vamos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eso se va de largo. Eso es todo el fin de semana, todo el día. Entonces, a quienes nos vean y quieran participar aún, las inscripciones se cierran el miércoles 7 de agosto. Habrán clavadas, habrán tripletas, esas inscripciones que son tan bonitas también. Exactamente. Venimos nuevamente con el concurso de clavadas, el Down Contest, venimos con el Skill Contest, que es el concurso de habilidades, el Shootout Contest, que es el concurso de triples. Entonces, que esos concursos no solamente son para los jugadores del evento, ¿no? Sino que gente que quiera venir de la calle, que venga con sus hermanos, con su familia, y sepa algo de básquet, puede participar en el concurso de triples, puede participar en el concurso de habilidades. Entonces, y el que sepa clavadas, pues que participe en el concurso de clavadas también. Entonces, vamos a tener esta posibilidad. Y además de esos concursos, vamos a tener muchos concursos para el público. Vamos a tener rifas, juegos, experiencias, vamos a tener una zona comercial. Entonces, toda esta parte aquí donde estamos va a ser una zona comercial. Van a haber marcas, van a haber concursos, van a haber juegos, van a haber comidas, va a haber música, van a haber presentaciones musicales. Entonces, la invitación es para todos, para que vengan y disfruten, no solamente del mejor básquetbol 3x3, sino de la mejor muestra comercial y el mejor espectáculo urbano y deportivo. Ahí está la invitación. Bueno, ¿yo en qué categoría puedo? Vos podés en la categoría sub-18, podrías vos estar allí. Perfectamente, te metemos con la categoría. Perfectamente, pues ahí vamos a estar, Henry, nos alegró saludarlo. Y qué bueno que el triportivo esté de nuevo aquí en la ciudad de Cali. Auguramos muchos éxitos, de verdad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por siempre estar con nosotros, cubriéndonos. Y pues a todos los televidentes, ya saben, invitaciones a que vengan y disfruten del mejor espectáculo y acepten el reto. Ahí están las noticias positivas del reto, el 3x3. Hablamos del baloncesto aquí en la ciudad de Cali y lo contamos aquí en Logros Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!